¡La cola le agarró! ¡Cállese te iba entonces! Tomaron una foto a Pupo ahí, es el medio Mira esa barra Te agarro ahí Ahí está Ahí está Ya, voy Me llegas Pupo Una pura Es el fobio feo Mira otra para uno Otra para otro es lo que el pollo ha arrasado El pollo no tiene suerte Se le juega Es un huilín creo yo Se le juega ¿Se come eso? Si ¿Dónde está la palangana? Un huilín Este es lo que es chiquitillo Le gana a mí lo que estamos Si con el mío salen dos camionadas Esos son los huilines Te parecen a los tiburones De lado Ajá, pero no Mira, mira Mira, estamos atrapando aquí buenos pescados Y grandes Oye, porque no se bañó, pero se saca chiquitos ¿Patojas? ¿Vengan aquí? Las patojas Ahí van a... Lo que pasa es que ahí va a llover a... Y le revienta la hielta y la va a ir No, porque se jode Viste que a mí me está metiendo Y ya fue que cae diciendo ahí No me voy a enfocar por ahí porque ahí tienen la tripa la foto ¿Vos viste? ¿Otra? Sí ¿Atrápate más? ¿Qué vas? Si puedes Vos son los chiquitillos agarrados Esos son grandes Grande Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? A abajo es una mujer o no? Ya hay dos Esta es una mujer Esta es pequeña Mira Mira Cierto Esa es una mujer Esta es la misma Esta es la que está chiquita Lo que pasa es que tal vez las grandes sacan más fibra digo yo Mira Mira Están grandes Mmm Ya va para el caldo Para no Asadito Cabal Los patojas ya están componiendo ahí los pescados Quitando las escamas Apoyos son los chiquitos agarrados Pero aquí Pero aquí ¿Otra? ¿Otra? Ay tío ¿Por qué chiquitillo? ¿Cara rico? Esto lo hace rico cuando lo coman Aquí está la llama ¿Ahí anda echalo? Si lo compongan Mira Está brincando Hay cosas ahí Jajaja 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 Tener cuidado Te vas a disparar Ajá Tener cuidado también ¿Dónde lleva carga detrás? Jajaja Jajaja Y ahí está bolo Aquí tienes que entrarle Jajaja Le va a ir a revisar este hoyo De este paderón Que hay aquí Tal vez hay Tiene que haber Jajaja Jajaja Bien silencioso Jajaja ¿Este qué onda? Espera que vaya hasta allá Y lo enfocara y lo agarra Se agarra ¿Qué es? Se trabó Se trabó Pollo Se trabó maje Se trabó Ahí hay un paderón creo yo Yo no me animo así No me animo a agarrarlo porque es Ajá Se puede joder Tal vez hay un palo ahí zampado igual Tal vez hay un palo ahí zampado igual Ah sin palo pupu Allá trae otra pupu No, no se atoró Ya se soltó ¿Qué es? No, no, si se atoró Bien se atoró Dale Allá trae otra pupu Mira, mira, mira Ahí trae Baje ¿Ves? No estaba atorando Era el pescado Este es el cueva ¿Dónde sale el cueva? Bueno Ahí están las cumbreses Ya salen abajo Dos tras dos, ¿Ves? Oye Hoy sí juega un día de pesca Bueno, de pesca muchachas Sin paja Porque ahí está caendo Ajá, por ahí Y hasta torcía la varilla Así es como se agarra un pescado Uy, lo agarró Esa imagen no ha agarrado nada Ah, había dos chiquitillos Traela 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 Bueno muchachas, cayó otras dos Ya hay que vamos ahí Tan siquiera ahí Para la fruta ¿Dónde van los pescados? Ahí Trégalo Mira, mira, mira Trae otra ¿Ahí viene otro? Sí, son dos Como no han pasado pescando Como no han pasado pescando Mira vos Esto es grande Para escoger vos Para ir a vender Vos hombre Para escoger tampoco Porque ahí es pura suerte No, para vender no cae así La otra vez que venimos no cayó nada Ni droga, es suerte Por eso les digo que son suerte Pues sí A veces, a veces cae pero buenísimo Esto está bueno Pero hay veces más Es que yo veo que uno lleva unas sensatas Mira Pero grana Hasta aquí lleno Amorías está lleno ya Dicen de arena Ahí metelo Vamos a seguir pescando un buen rato más Vamos a ver que logramos agarrar Cabal Vamos Vamos Bueno pues las patojas Bueno ahí todos se están encargando de limpiar los pescados Está la María, la Jessica también Y la Jessica Y la Fabi también Esas cosas se meten también en los dedos Tienen espinas Bueno se menean ¿Ah sí? ¿Por qué sí? Por eso a mí me da miedo Sí, porque se menean y ¡fua! Chutazo seguro Cierto Después de eso pues No sé cómo las van a hacer en caldo ¿En caldo o cómo? Pues no trajimos soya para eso No van a ser fritas 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 digo yo Sí Porque no trajimos soya De haber sabido teníamos este pero Cierto Cierto Ni platos, traigo platos Pero esos desechables esos planos De ahí de largo pasa el canto Cabal Como yo un día agarré gasolina en un Un Vaso desechable Que me pasó de largo todo ¿De verdad? ¿Sí? Es que las personas alfabetas no saben La inteligencia Ay Dios Como nosotros ninguno Por lo menos ahí sí tuvimos Ah Por lo menos sí tuvimos suerte Amarilla Cierto Ya salió para su almuerzo Pues sí Esperemos que caiga más despuesito ¿Por qué? Todavía van a seguir pescando ¿De repente cae más? Pues sí Mejor todavía Mejor todavía Sí A mí algo que se me olvidó Otra vez Porque con la cuchara más rápido Sacan las camas Sí Están con el cuchillo muy bien Y solo que ese cuchillo es muy grande Y no tiene filas bien No tiene ¿Por qué no usa el otro con Marisa? Marisa Jessica Ah ya lo perdí ¿Qué edad tiene fuerza ya? Jajaja Que edad brulí Y ya todavía no sigue Ya todavía sí ¿Ya sentiste de que ese agua está almacenada? Es que esa es Es que esa es No es nieto Es que esa es de otro país Jajaja No, pero va a que si Es que la almacenada que es Lo que pasa es que comienza a almacenar por la sombra Ajá, por esa Se pone almacenada Acá se pone almacenada Acá se pone almacenada por así Y ese es un frío Jajaja Y este lleva agua Jajaja Este lleva agua ¡Muy! 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 Este pedacito quedó ¿Para todos o no? No, todavía falta ¿Falta? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 ¿Y cuántos van? 10 como el pupo como 4, como 5 va los pupitos para el apoyo 7 cayó un pupo, 7 somos 10 hicieron? si faltan 4 la jessica se coma el cuñín la jelata y por que jessica? el pelín choco tampoco ese es el pelín choco si es pelín choco y el camarón? tampoco el camarón no le gusta el camarón chacalín solo el chacalín el camarón me da rosaderas por que? te prohibieron por serio que hiciste malo salpí esa mía jessica no se preocupe traemos frijol tucal también? ahí hay pepino también pepino yo acordé de algo ay no muchas pero bueno ahí están las tripas para pescar? no, no sirve no porque eso es para pescar con cordel o poner bocado o poner colgado ahí no porque no trajimos cordel es mas grande que uno y si vean hasta el cordel si una viruta esos pescaditos son mas ricos que los grandes no se lujo mira 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 hay días apenas rogelio ya agarró pero falta mas rogelio igual que los chicos aquí en guatemala comen tepocates si la maria lo hacen como en patín antes entra un hombre vendiendo patín yo se lo he escuchado de cementado patín pero bueno entonces pero hacen patín con tepocates vamos a continuar vamos a continuar el rato vamos a seguir pescando a ver si cae otra vez le vamos a dar unas 2 horas mas a ver si sigue caendo si cae bien y si no no porque pollo ya fue a explorar hasta allá y nada si no cae para todos vamos a mandar a comprar pollo tan siquiera cierto bueno entonces vamos a continuar bueno aquí el que se ponga mas vivo es el que si me voy a hacer esto aquí el que se pone mas vivo es el que gana si vean allá que hay gente y allá andan con arpon andan arponeando también allá sabe quienes son pero andan arponeando no los enfoco de cerca porque son andan en calzoncillos no ajá been agarro uno y justo ahí en el pico mira y el pico me atrapó uno eh ee los pico ahi esta pico de verdad es que pasa por aire a ella hay trolling no sé que pupa